¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa especial. Y es que sin algo ha sido ejemplo, la Ciudad de México ha sido en innovación, pero sobre todo en ser sensible con el pueblo de México. Y ese cómo olvidar en gobiernos anteriores cómo lucraban con el dolor ajeno y una de las tragedias terribles que literalmente movió a nuestro país, pero principalmente a nuestra capital fue la Ciudad de México, donde se lucró con los apoyos que se dieron en el sismo de 2017 y se dejó a las familias mexicanas olvidadas. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum les da una esperanza de vida a estas familias donde estamos hablando de más de 20.000 familias que se quedaron sin hogar. Así que acompáñame a ver esa historia de transformación. Lugares dignos, donde vivir con esperanza nueva para trascender. Vamos a ver el video. Y pues yo mi querida familia arrancamos con la información del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión más aquí en su canal preferido. Y bueno familia, el día de hoy estamos bastante contentos por esta invitación. Y es que bueno, estamos con el equipo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y en este caso bueno, estamos con la comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México, la licenciada Javnelli Maldonado. Muchas gracias licenciada por esta oportunidad, este espacio aquí en el Charro Político. Y bueno, platicarles que este proyecto, la cuarta transformación, ha ido de la mano de perfiles como el de usted. Y bueno, nos honran de felicidad saber que se está marcando una transformación, no solo en la Ciudad de México, pero también en todo el país. Así que bueno, pues vamos platicando un poquito de lo que hoy se está haciendo en la Ciudad de México. Y bienvenida. Muchísimas gracias, Fucal. Bueno, pues comentar que en este camino, digamos, de instrumentar todo el programa para la reconstrucción de la ciudad, que justamente hay daños significativos que nos dejó el sismo, sobre todo en vivienda, es decir, en el patrimonio de familias de la Ciudad de México. En este camino, pues se han hecho muchísimas, muchísimas cosas. Primero, quisiera comentar cómo tuvo que reorientarse el programa después de lo que dejó el gobierno anterior. Tuvo que cambiarse por completo la ley de reconstrucción en la que con anterioridad había una visión de endeudar a las personas damnificadas para que su construcción fuese posible siempre que generaran o presionaran un crédito puente. Eso nosotros lo quitamos. Nosotros pusimos en el centro de la política de atención a las familias damnificadas y les otorgamos el derecho al apoyo a renta, el derecho al proyecto ejecutivo, el derecho a la rehabilitación, el derecho a la reconstrucción, el derecho a la supervisión, el derecho a poder regularizar su propiedad, el derecho a la reubicación para aquellas familias en las que ya no se pueda construir en el mismo lugar por alguna problemática del suelo, el derecho además a construir en un solo predio el número de casas que fueron afectadas cuando hay muchas familias en un solo predio o hacer condominios familiares. Toda esta gama de derechos quedó plasmada en la ley que se impulsó y que quedó prevada en los primeros días del mes de diciembre de 2018 y hubo un cambio de concepción en la atención a la gente. Antes se atendía y se daba un mecanismo de tener un folio a través de una plataforma. Acá nosotros generamos seis zonas con equipos territoriales para atender de manera presencial, directa, cara a cara a la gente, escucharla y con base en ello pues detonar toda esta acción pública de gobierno para atender a las familias. Y esa es como una de las primeras diferencias, una concepción totalmente en la atención y cómo se pensó justamente este programa que debo decirles uno de los más nobles del gobierno de la ciudad porque está recuperando el patrimonio de familias que fue dañado en el 2017. Y creo que en este punto es importante platicar el contexto. Creo que concuerdo con ustedes, uno de los trabajos más nobles. No es nada fácil y no debe de serlo perder tu vivienda de la noche a la mañana. Y creo que el caso más reciente y que más nos dolió a el pueblo de México fue el sismo del 2017 en el mes de septiembre donde vimos que, bueno, alrededor de 22 mil viviendas se perdieron. Es decir, ahora sacar la cuenta de cuántas familias se quedaron sin un techo y que nos quedó claro que en gobiernos anteriores lo que se hacía en este tipo de situaciones tan lamentables era lucrar. Hoy vemos que esta administración en conjunto con la jefa de gobierno, bueno, la intención es que el programa o la ayuda sea de forma directa, pero creo que también además de ser directa, que sea rápida y más por lo que implica el no tener un hogar, el no tener un techo donde vivir. Y bueno, pues estamos hablando que esto también habrá dejado alrededor de 370 personas sin vida, ¿no? Algo muy lamentable. Pero a estos cuatro años comisionada, ¿cuáles han sido los resultados? Porque yo veía unos videos muy bonitos de cómo se les vuelve a regresar la oportunidad de vida a estas personas con una casita digna, una vivienda digna. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Qué es lo que está haciendo hoy la Ciudad de México? Porque veíamos que antes, pues Televisa se prestaba inclusive para lucrar con estos temas cuando no se trata. Ahora sí que más que el cargo es el encargo. ¿Cuál ha sido el encargo durante estos cuatro años? ¿Y qué resultados se han tenido para ayudar a la gente de la Ciudad de México? Bueno, pues justamente el encargo tiene que ver con toda esta responsabilidad de asumir la tarea de restituir la vivienda a la gente, que tengan una vivienda segura, por supuesto también digna, adecuada, habitable. Y eso es en lo que estamos trabajando. Hemos logrado que se rehabiliten y reconstruyan más de 12.000 viviendas, más de 12.300 viviendas en toda la Ciudad de México. Actualmente tenemos en obra poquito más de 6.000 y nos resta por iniciar, pero que están en proceso de proyecto o proceso administrativo, menos de 4.000 y vamos, con esto cerramos el programa de reconstrucción. Hemos hecho un trabajo con un equipo que justamente fue ampliándose por las necesidades del desafío de reconstruir la ciudad. ¿Qué te ha tenido que ver con organizar justamente la tarea, como te decía hace un rato, por zonas? Pero también en el caso por caso, porque cada familia pues tiene necesidades muy particulares. Y lo que hicimos fue fortalecer mucho las zonas que estaban totalmente invisibilizadas. Cuando se hablaba del sismo, pues vimos muchas zonas donde había afectaciones de edificios. Y las afectaciones en casas prácticamente estaban enfocadas o focalizadas a San Gregorio, a Tlapulco. Solo se hablaba de San Gregorio, que en efecto tuvo muchos afectados. Pero la primera alcaldía más dañada fue Iztapalapa, que hubo una invisibilización de estos daños y también supongo que por contener. Y la segunda dañada es Lahuac y la tercera dañada fue Xochimilco. La gran diferencia es que justamente en poco más de 15 meses que el gobierno anterior tuvo para hacer acciones en favor de las familias damnificadas, no se reconstruyó ni una sola casa. Y aunque sí se iniciaron muchos proyectos y muchos procesos constructivos, pues tampoco se entregó ningún edificio. Entonces, quiero comentar esa parte que en este gobierno es donde se instrumenta prácticamente la política para atender a las familias que tenían casas, lo que nosotros llamamos vivienda unifamiliar. Solamente se estaban atendiendo edificios y no había esta visión y este lineamiento para atender también a las familias damnificadas del sur oriente de la ciudad, que fueron también mucho, muy afectadas. Comisionada, y la declaración que da es bastante fuerte el escuchar que cómo nos vendían, no vamos a ayudar, vamos a apoyar y al final de cuentas no haber apoyado con ni una sola vivienda, ni un solo departamento, ni un solo edificio es tristísimo, pero pues bueno, ese es el reflejo de los gobiernos anteriores que teníamos, pero buenos, para sacar la lana del erario. Porque si nos ponemos a revisar, yo le puedo asegurar que en la anterior administración han de haber sacado ahí contratos, documentos, de todo, pero al final volvemos a lo mismo, los hechos que abandonaron a la gente de la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.